Hola amigos, el día de hoy estamos aquí para arreglar este techo de metal. El problema sucede que las personas que lo hicieron antes lo pintaron y hay puntos en los cuales el agua llega a estar adentro y se genera retención del líquido debajo de la pintura. Como ven, esto hace que el agua venga todo de camino hacia abajo y se almacene en esta parte de aquí, que es la junta de los dos metales. Entonces, eso ocasiona que el agua, esto está mojado, que el agua se quede almacenada en esta parte de la junta y haga que todo el metal esté así, todo mojado, corroído. Y el problema es que ellos usaron antes tar, usaron silicón, usaron tape y no fue aplicado de la forma correcta. Entonces, eso hace que el agua se retenga aquí y regrese hacia el building y corroba todo el metal. El día de hoy vamos a retirar todo esto y arreglarlo de forma correcta. Lo primero que hacemos es quitar todo el material y luego con el grinder limpiar toda esta área que está podrida, todo este material del metal podrido. Una vez que retiramos todo el material, vamos a proceder a limpiar y luego a poner el nuevo material. Ya volvemos. Ok, amigos, como verán, el material que estaba aquí puesto estaba sosteniendo el agua y haciendo que el agua regresara hacia el building. Por eso es que esta parte de acá está oxidada toda comida por el agua y con el tiempo esto es lo que pasa. Ahora lo que vamos a hacer es reparar toda esta área. Vamos a ello. Aquí estamos de regreso. Hemos terminado de limpiar toda la unión de los dos metales. Como podrán ver, la parte más importante de este trabajo es la preparación. Mientras tú dejes el área limpia del producto anterior, eso va a dejar que el producto nuevo que pongamos trabaje mejor y pueda esto durar entre 15 a 20 años. Porque si lo ponemos encima de la pintura anterior, como ven, se sale. Entonces, no tiene sentido el que lo volvamos a poner. Ahora que ya todo está limpio, procedemos a aplicar este producto. Es Turbo Polyseer. Es un gran producto. Lo usamos en metal, en madera. Podemos usarlo en concreto. Este adhesivo funciona en todo. Es de verdad espectacular. Y vamos a ponerlo en toda el área que queremos cubrir. Cubrimos los pernos para protección en el futuro. Y una vez que hemos cubierto todo el área, vamos a proceder con dos espacios para poder demostrar cómo funciona mejor. Hay que poner el producto de forma pareja, que no queden espacios en blanco para que pueda funcionar de la mejor forma. Y una vez esto está terminado así, lo que hacemos es ponemos esta cinta que es de poliéster. No es algodón, es poliéster. Y tenemos que cubrirla en relación al material que hemos puesto. Lo vamos a cortar. Y vamos a ponerla encima de la unión de los dos metales procurando que este material esté cubriendo el pegamento que ya hemos puesto. Y una vez que esto esté aquí colocado, procura que no hayan burbujas de aire entre el pegamento y el material. Y ahí vamos a proceder a aplicar nuevamente el pegamento. Esto va a hacer que el pegamento proteja mejor la superficie que estamos pegando y a su vez va a proteger este poliéster para que el sol no lo queme con el paso del tiempo. Una vez esto está cubierto todo es como va a proteger esta unión. Este material tarda un tiempo en secar. Como lo ven es líquido pero luego se vuelve muy duro, muy resistente. No sean tacaños con el material usenlo con confianza. Tengan cuidado en el borde que no se vaya a separar. Bring it this way. Ya. Ya. Ah, ok. Y así puede quedar. Puede llover 20 minutos después de aplicarlo y el producto igual va a funcionar. Demora en secar 24 horas aproximadamente. Muchas gracias amigos. Gracias.